Un adolescente de 15 años se encuentra en estado grave tras salir despedida por los aires en un juego mecánico en la parroquia Alquinche, en Quito. La menor se encuentra internada en cuidados intensivos en un hospital privado, mientras las autoridades investigan las causas del accidente. Veamos. Era una noche de diversión en un parque mecánico en elquinche, cuando de repente en uno de los juegos se observa a una persona salirse del asiento y quedar suspendida en el aire. Gritos de desesperación se escuchaban en el sitio pidiendo que se detenga la máquina, pero esta continuó hasta que la persona salió volando y cayó sobre el pabinete. La víctima es un adolescente de 15 años. Que resultó gravemente afectada. Una vez que fue estabilizada, fue llevada a un hospital público y luego los dueños, los administradores de este centro de diversiones, en labor conjunta con los familiares, la trasladaron a un hospital privado donde permanece en la unidad de cuidados intensivos. Las investigaciones sobre este trágico hecho continúan y se sostiene como primera hipótesis una posible falla en el sistema hidráulico. El ingeniero mecánico de la dirección de riesgos hizo una evaluación de todas las máquinas y lastimosamente no se encuentran en buen estado, por lo que actualmente este parque ha sido totalmente suspendido, ya que tampoco cuenta con los permisos respectivos. O Cristian Rivera hace un llamado a la ciudadanía que frecuenta estos sitios de diversión. Que antes de subir a un juego vean las seguridades que existan, vean cuál es la estatura permitida. También pide a los empresarios tener en orden todos los permisos y las máquinas en buen estado para poder funcionar y evitar este tipo de desgracia. Informó Valeria Navarro.